Más equipo médico, computadoras, medios de transportes y bienes raíces son empresas que se crearon en Nicaragua, en Panamá y Chile con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Empresas de bienes raíces y transportes en Nicaragua, Panamá y Chile fueron creadas con recursos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social para lavar el origen ilícito de los recursos según investigaciones del Ministerio Público. Estas sociedades formadas con capital ilegal en estas tres naciones se suman a una compañía que igualmente se creó en los Estados Unidos con fondos del fraude del Seguro Social y que se dedica a la compra y venta de equipo médico, computadoras y bienes raíces. Argueta explicó que ya se solicitaron las asistencias judiciales con Chile, Panamá y Nicaragua para que les brinden la información relacionada al mecanismo que se llevó a cabo para fundar esas empresas que al final de cuentas servirán para lavar el dinero mal habido. En efectivo sacaron dinero respecto al canal que usaron los malversadores de fondos del Seguro para sacar el dinero fuera del territorio nacional. Argueta indicó que se tienen indicios de que los fondos fueron sacados mediante transferencias y hasta conducción de dinero en efectivo. El funcionario acotó que también se ha pedido a autoridades de esos países los nombres que figuran como propietarios de esas empresas. Para Honduras Noticias, Sendy Ávila.